Presentar a la rondalla fundadora de este instituto También hacía el aire así en ese entonces La rondalla empezó a funcionar en 1975 con el maestro Manuel Olvera Grabaron un disco sencillo con las canciones Parece que fue ayer y Paloma querida Hoy vienen a cantarnos esas canciones que en 1975 se escuchaban por aquí, por estos lugares Y quiero presentarles con mucho orgullo la rondalla fundadora del Tecnológico de Ciudad Victoria Un aplauso para ellos por favor Nosotros no nos vamos a agachar porque a lo mejor no nos levantamos Lo que pasa es que estamos un poquito inquietados porque volteamos para todos lados y no se parece a cuando nosotros andábamos por aquí corriendo Mejor que no hablen Bueno, parece que esta es una rondalla de película Pero dicen que somos del Jurassic Park O si no, este, Volver al Futuro también nos dicen Vamos a ver si nos acordamos, este Les agradecemos que nos hayan invitado Gracias a estos edificios, a los profesores que están por aquí Pues les debemos lo que somos Vamos a empezar con una canción que fue de las de las primeras que empezamos a ensayar Por aquí en el primer edificio, aquí nos estamos viendo Este, es una que se llama Irresistible A ver qué les parece A ver qué les parece ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!